¡Venora qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! Que grande es su riqueza, que grande es su poder Y todo lo que hace, lo hace por amor Que grande es su riqueza, que grande es su poder Y todo lo que hace, un corazón triste no puede alabar a Cristo Un corazón triste no puede alabar a Dios Un corazón triste no puede alabar a Cristo Un corazón triste no puede alabar a Dios Por eso le canto, le canto aleluya Un corazón triste no puede alabar a Dios Por eso le canto, le canto aleluya Un corazón triste no puede alabar a Dios Que lo apagará, que lo apagará Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá En las pruebas, en la lucha, nadie lo podrá pagar Manda el fuego, santillita del Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Y su gran amor, si esparcirá Manda el amor, si esparcirá, permanecerá, 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 permanecerá El Señor está conmigo El Señor está conmigo No temeré En mi angustia yo te haga El Señor me escuchó y me liberó El Señor está conmigo Conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!